Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más puedo yo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir ¿Por qué no volveré a ser En esta vida feliz? Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo es por ti No voy a decir Que estoy acabado Porque un nuevo amor Se encuentra a tu lado No voy a gritar Que me estoy muriendo De celos y rabia Aunque esto sea cierto ¿Por qué pierdes más? ¿Por qué pierdes más? De lo que yo pierdo Jamás te han querido Como yo te quiero Cuéntate a te dar Cuéntate a te dar En cualquier momento Si vas a sufrir Como estoy sufriendo Te voy a llamar Te voy a llamar Aunque no quieras Ya no podré Ya no podré Esconder jamás Mis tristes señalas Pronunciaré Tu nombre Desde la sanción A que mis labios De tanto hablar Se estén cerrando Y gritaré Y gritaré A los conmovientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué con mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo Para que fueras mías Y no lo pude lograr Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No No Quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo, te amo Te amo Siento que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No sé estar sin ti No sé estar sin ti Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo, que difícil es vivir, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor. Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, si eres tú, solo tú, pides en mí. Qué difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí, yo ya no sé ni qué pensar, y si te debo perdonar. Qué difícil es vivir sin ti. Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente. Desgraciadamente, desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecar. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Te dejó lo que Dios le dio, pero ella no traicionó, cuando estuvo solo, otro hombre se rejó. El vagazón no hace un honor, y ella sola con aquelor, arrepentida y llorando por su error. Sin tu amor, me volvería loca. Sin tu amor, me pasaría, solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos. Sin tu amor, me faltaría más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo. Si me faltara tu amor, porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podría perder. No me di mis pasos, y caí en tus brazos, cara bonita, me hizo enloquecer, pero fui en tu vida solo diversión, una mujer más para tu colección. Me embrujaste al verde, que en tus ojos verdes, me pusiste trampas en mi corazón. Tropecé de nuevo, tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores, nunca he de ganar. Yo que había jurado no jugar con fuego, porque el bien sabido, porque el bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo, tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores, nunca he de ganar. Yo que había jurado no jugar con fuego, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero si me miras a los ojos ya no puedo hablar, será culpa de mi timidez, que no puedo, no puedo vencer. Sueño contigo amor, sueño contigo. Sueño contigo amor, sueño contigo. A tu sombra la acaricio siempre que vas caminando, y si de repente te volteas yo quiero escapar. Como tonto yo me enamoré. Será culpa de mi timidez, que no puedo, no puedo vencer. Sueño contigo amor, sueño contigo. Como un loco salgo a la calle y quiero gritarlo, que en mi cama te he tenido siempre cuando te he soñado. Como tonto yo me enamoré, de tu hija tu pequeña mujer. Sueño contigo amor, sueño contigo. Yo no vi las flores marchitar, ese frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar ese amor tantas veces. Si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Música 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 No sé ni por qué de ti me enamoré. Música No sé, como pasó, pero tu amor, me envolvió. Y ahora vives en mi mente, siempre, siempre estás presente. Música Y no estar contigo, será mi castigo, porque soy el ladrón de tu amor. Música Robé tu amor a otro, y no me arrepiento, por estar un momento a tu lado. Soy capaz de morir ahogado, en la hoguera. Soy el ladrón de tu amor. Música Música Él, que te dice cosas hermosas, y algunas veces te da una rosa. Cuidando el detalle de no hacerlo rutina. Él, que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar. Música Porque él, que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Música Él soy yo, el que te escribe canciones. Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar. No es más que el sentir, de mi corazón, que te ha amado en verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma. Él soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti. Al diario me pregunta, que es lo que haría yo, para hacerte feliz. Y yo te hago feliz. Música Música Sabes que de amor solo pienso en ti. Eres la única en mi corazón. Y es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas que te baña bien. Busca a alguien que te trate bien. Y no seas una mala vibra amor. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Yo sé que tu amor es un castigo. Que amarte es pecado mortal. Y que nada entre tuyo es permitido. Y entre sombras nos tenemos que adorar. Mírame lo mismo que te estoy queriendo yo. Mírame con fuego en las pupilas de ansiedad. Mírame. Mírame lo mismo que te perdré están los huesos. Love puede dejar lo mismo que te encuentras. P SOL Vamos a ver. PESAME, que creo que tu corazón. Mírame con el deseo ardiente de pecar. Mírame con mi sangre en nuestros labios al pesar. Júrame, que aunque el mundo me juzgue, y aunque todos me juzguen, tú me perdonarás Como botas de lluvia, ahora es la tarde, lágrimas en tus ojos se ven, porque pronto, muy pronto me iré Como olvidar tu cuerpo, y tu linda cara, cosas que yo nunca olvidaré, y en mi mente siempre llevaré La historia de nuestro amor se ha terminado, y yo seguiré de ti enamorado La historia de nuestro amor se ha terminado, y yo seguiré de ti enamorado Pero que costumbre tienes, de venir a perturbar Y a darme más de las piezas, yo no te quiero escuchar Cuando ya estabas seguro, no volverías a llamarme Hoy me hablas y me curas, que no has dejado de amarme Hoy por fin habremos claro, termina esta situación No regreses a mi lado, porque ya tengo otro amor Hoy por fin habremos claro, ya lo nuestro terminó Tú eres parte del pasado, te olvidó mi corazón Una vez, como un cuento de hadas, una mujer y el hombre que tanto la amaba Con un adiós, se decían hasta siempre, la sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor, nunca dudaron Que algún día el destino Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Y se volverían a ver Se ha llegado ya la hora, la despedida es muy triste Y más cuando se le da un gran amor Llevo en mi alma tu recuerdo, el cariño que me diste Tu amor que con el tiempo se apagó Tu estarás sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana, y me iré con mi dolor Y con mi dolor, tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarme Y gracias por llamarme Y gracias por hacerme tan feliz Gracias por llamarme ahora, no lo puedo ni creer Te juro que estoy temblando De la cabeza a los pies No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Perdóname estas malas No me puedo contener Es la emoción que siento Que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo Que he cambiado totalmente Y ya lo ves Se vuelve tanto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Dices que el amor Igual que llega pasa Y el cuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Que hoy te has pintado Que hoy te has pintado La sonrisa de carmen Hoy te has colgado El bolso que te regaló A cada vestido que nunca estrenaste Lo estrenarás hoy Y sales a la calle Buscando amor Anhelos tengo de verte en vida mía Anhelos de sentimiento Anhelos de sentimiento cerca de mí Anhelos de besarte en la que vivía Y es que el amor Y es que el amor Solo vive para mí Tú fuiste la ilusión De un hombre pobre Sin experiencia En las reglas del amor Que con el tonto Cayó bajo tus ruedas En vidas En vidas Con engaño Y con traición Llegaste a la cita por fin Tuve desmaquillaje en tu piel Se te miraban feliz Y yo y a mí Esperándote Traías huellas de otro amor Y era imposible mentir Y me dolió el corazón Y estando ahí Quise morir Y esta vez Mis ojos quisieron llorar Pero no pude El alma se me desgarró Y el corazón se me quebró Cuando lo supe Y me fui Ahogando todo mi dolor En mi derrota No te preocupes por mí Que nunca lloraré por ti Ni una gota No te preocupes por ti No te preocupes por ti No te preocupes por ti Lo que son Lo que quedó quedó Aquí En mi corazón Son los cicatrices que me 보�caste con tu adiós Lo que quedó, quedó, aquí en mi habitación, solo recuerdos que dan de tantas noches de pasión Lo que quedó, quedó, como el viejo aquel, que enseña su cansancio al caminar Lo que quedó, quedó, ya no tengo tu amor, te fuiste, ya no hay nada de qué hablar Lo que quedó, quedó Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré De todas las cosas hermosas que tiene la vida Tú eres sin duda mi amor, de todas preferida No sé qué sería de mi vida Si un día me faltaras tú Te quiero mi amor, es sincero, mi vida eres tú Me siento feliz cada vez que te tengo a mi lado Tú eres el sueño que siempre yo había anhelado De ti estoy tan enamorado De ti estoy tan enamorado, por ti late mi corazón Por eso y por muchas razones siempre te amaré Te amaré Contra viento y marea Te amaré Te amaré Te amaré hasta que muera Te amaré Contra viento y marea Te amaré Como nadie te amaré Como nadie te amaré Me pides tu libertad Me pides tu libertad Sabrás ya qué hacer y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión Y no orden al que se deja No arrimes tu corazón Al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel Sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero No siempre es el que se queda A dónde vas cariño Te harás con tu libertad Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregue cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Que a pesar de todo Corazones rotos Y hoy no sé llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Oh, la vi Oh, la vi Y me olvidé Y me olvidé Que solo soy su amigo Enredada en sabana Enredada en sabanas de seda Y me olvidé Sus uñas largas Sus uñas largas Arañándome la espalda La imaginé Como no lo esperaba Su pelo suelto Derramado en mi almohada Y no me ha dado Una razón Algún motivo Debo verla Como un buen amigo Si vieras que triste estoy Cuánta no está encima De mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad Me estoy muriendo Si vieras cuánto te espera Mi amor Sin ti no sé qué hacer Y estoy por enloquecer Te haré estar solo Cuando tú volverás Cuando regresarás Te extraño tanto Que ya no aguanto más Vuelve Vuelve Sin tu cariño No puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí Esperándote No sabes cuánto te será Mi amor Vuelve Sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño No puedo vivir Vuelve Mira que estoy por enloquecer Mira que estoy aquí Esperándote Tengo miedo Tengo miedo De llorar y lamentar Haberte perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber que te fuiste Tengo miedo De saber que mi eternidad no existe Que habrá sido de ti ¿Quién te robará el sueño? ¿Quién será ahora tu dueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién recorre tu cuerpo? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién es loco por ti? ¿Quién me sustituye a mí? ¿Quién? ¿Quién con sus palabras Hasta calma tu alma? ¿Quién? Llegó a conquistar Esa cumbre anhelada? ¿Quién? Pudo tomar Tu corazón ¿Quién? Supo encender La luz de tu pasión Dímelo ¿Quién? ¿Quién? Siempre te vi Con una amiga Nada más A quien llamar Fui con quien Salir Y conversar No sospeché Que dentro de tu corazón Iba creciendo sin querer Un gran amor Perdóname Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Por este amor Que nunca Que nunca Fue De los dos Ha llegado el momento De decir lo que siento Aunque somos Aunque somos chiquillos Ya te llevo muy dentro El amor que te tengo Es un amor sincero Ha nacido en la tierra Va a llegar hasta el cielo Aunque muchos murmuren Y nos juzguen Y nos juzguen de locos Mientras tú no me olvides Nuestro amor es hermoso Mientras tú no me olvides Un día seré tu esposo El amor de chiquillos Es listoso y gracioso No tengo edad No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Tú sabes ya Muchas más cosas Que yo Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado El día soñado Más ahora no No, no No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos Tal vez quieras Tal vez quieras Esperarte Que se ama yo Y pueda Darte mi amor 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 Gracias.